Claro que queremos tener hijos, pero por una u otra razón no hemos tenido esta bendición. Pero no perdemos la esperanza, ¿verdad mi amor? Sí. Todo llega a su debido tiempo. Así es, sí. Santiago, te noto un poco preocupado. ¿Estás bien? ¿Hay algún problema con hacer negocio en este lugar? No, todo está perfecto. El lugar está precioso, de verdad. Bueno, está cansado. Desde que llegó no ha perdido el trabajar, imagínese. Ya lo creo, la empresa aquí necesita muchos ajustes. Y aparte imagínese, con el cambio del departamento, la decoración, hemos ido a comprar cosas en un lugar, en otro. Bueno, pero nuestro departamento está quedando realmente fabuloso. Me alegra mucho haber tenido esta cena contigo, Santiago, y con tu adorable mujer. Y me tranquiliza el hecho de que la empresa esté en manos de un hombre de familia. ¡Ay! Por supuesto que sí. Mi marido y yo tenemos una casa muy preciosa. ¡Ay, ay! ¡Muy preciosa, dijo! ¡Mi vida! ¡Ay, qué tierna! ¿Aceptarían la invitación? ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! Creo que es un lugar ideal para concibir un bebé. ¡Ale! Bueno, señor Peterson, señora, ha sido un placer hacer negocios con ustedes. Nosotros nos retiramos. Bueno, para muchos negocios, para el futuro, seguro será un placer. ¡Ay, no, 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 mi amor, no! Todavía no hay que irnos, mira. Es que yo me lo he pasado tan bien, tan bien, que quiero tener un testimonio de que estuvimos juntos. Por aquí hay un fotógrafo, a ver si le puedo... ¡Ey, sir! ¡Ey, por favor, ven aquí, por favor! ¡Ey! A ver, una foto primero los cuatro, y luego una foto tuya. Bueno, si no les molesta, claro. Venga, vamos a trabajar una. ¿Para? ¿Una video grabar? Con permiso, ¿no? ¿Vas a ver? ¡Muy, cosita hermosa! ¡Oh! Parece que ya le está bajando la fiebre. Pues será ahora, ¿no? Ya, Dina. ¿Pero, ¿sabes qué me pasó? Como si me hubiéramos llorado en micro. ¡Papá! No te agobes, manita, mira. Aquí estamos, mi jefe y yo, para cuidarte. También la Micaela, que nomás está viendo con un poquito de angustia. Toma un poquito de agua, mi niña. Es que ha sudado mucho. Es suavecita. Y siento toda guanga, como que no me puedo ni morir. ¿Y se te ocurre petatearte, diablita? Porque si te vas tú, yo me voy atrasito de ti. No dirás borrada, espelosa. Estás bien mensa, ¿eh? Me cae. Oye, nadie se va a ningún lado, ¿eh? Así que cállense ya las dos. Venga. Ya le toques fue tu medicina. Me la pasas, por favor. Vamos a ponerte más traquita. ¿Quién es mi hija? ¿Quién es mi hija? Santiago, te estoy diciendo que a mí no se me ocurrió esa idea. Si no me crees, pregúntale a Cristóbal. ¡Fue de él! ¡Ábreme! Pues claro que le voy a hablar. Y como tengas algo que ver, Santa me la vas a pagar. ¡Ay! Bueno, soy yo, Santiago. ¿A ti se te ocurrió la idea de que Santa se hiciera pasar por mi esposa? No, no quiero explicaciones. Luego hablamos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te lo dije. Mira, para los señores Peterson es muy importante que tú tengas... No me enfoques. Que tú tengas una familia unida. Y yo creo que a tu edad ellos han de pensar que ya tienes que estar casado y con hijos, ¿no? ¿Y qué me dices de tu actitud? Bueno, pues se supone que estamos recién casados y estamos en nuestra época color de rosa, ¿no? A ver, ¿y por qué aceptaste esa invitación el fin de semana? ¡Ey! Santi, es muy importante esa invitación. Imagínate, ahí puedes cerrar lazos. Él a lo mejor te invita a jugar golf, y se hacen más amigos, y se hacen más negocios. Inteligencia pura. ¿Y lo de la fotografía qué me dices? Un recuerdito, ¿no? Esta noche inolvidable. ¡Esa! Te quedó muy bien, Santa, ¿sí? Para mí fue como mi estrategia maestra, ¿no? Fue una comida de lo más desagradable, por Dios. Tener que aguantar, fingir, sonreír. La familia preciosa, los hijos. Pues nunca le había pasado tan mal en mi vida. Me estás lastimando. Para mí se fue una comida muy bonita. Fue importante. Me hizo soñar. Me hizo volver a creer. Yo daré lo que fuera por tener hijos tuyos. Te lo juro. Fue que fuera. Daniela, mija. Estás embarazada. O sea, ¿qué? Estoy esperando el chamaco del Santiago. Sí, mija. Ay, mi amor. Ahora sí le hiciste bueno, manita. Pues la verdad, yo sí quería tener un hijo suyo. Entonces, ¿por qué no te comuniques con él, mija, y se los dices? Porque ya todo se acabó, ya dirá. Él ya no me quiere. Pues como sabes. Porque lo vimos en plenofaje con la santa esa. La vieja esa estaba encima de él, en su cama. Crédito, lo mismo será computadora, ¿verdad? Pues si de todos no haces un... No sé qué común es. Pues mi gusto le va a dar que yo esté esperando a este bebito ya para que se lo diga. Voy a ser una mamá solita como tú, ya dirá. Este chavaquita no va a tener papá. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? No sé, Santiago se borra. A ella no le interesó. ¿Y esa carita? Daniela. Trato de ver el futuro y de verdad las cosas, no... No me imagino una vida sin ella. Era tan bonito amarla. Sentirme amado. Yo era el hombre más feliz de este mundo. Entre sus brazos yo me sentía pleno. Realizado. Feliz. Pero ella no está aquí. Está muy lejos. Y la empresa te necesita. Ella me necesita más. Voy a ir a México a hablar con ella. A insistirle que todo esto fue un engaño tuyo. Yo te dije que no es así. Todo lo que yo he hecho es porque te amo. Pero yo no te amo. Pero yo te amo. ¿Por qué te esperas un imposible? Debería salir con otros hombres, tener una familia. No me toques. Te amo. Yo no te amo. Te amo. Te pido, te suplico que lo hagas. Entre ti yo jamás podrá ver nada. Suéltame. Te amo. Porque yo no pueda ver nada. No, aunque nuestro amor sea imposible. Yo jamás voy a estar contigo, Santa. Jamás. No me toques, por favor. Basta. No te amo. No te amo. Pues no te amo. Es porque no te tengo. No me abandones. Por favor, te amo. chamaco. Chamaco, chamaco, ya lo sabía yo. Si nomás será cuestión de tiempo. Porque te fueras a meter a la cama. Si serás bruta. ¿Y qué esperas? Que ahora te responda que se comporte como un caballero. Si serás bruta. Ya deje de paz, ¿no? Eres una cual izquierda y taruga, además. Porque tú, dichoso esposo, ya está bien lejos. Y no le vas a poder sacar ni un quinto, ¿eh? Eh, 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 tú que le pegas y ahora sí te mato, Tilia. Pero ni creas que vas a poder vivir aquí, en esta casa, con ese chalaco. Porque yo no pienso mantener a Meretice. Oye, no me respeto ya, vieja loca, ¿no? ¿Eh? Porque si corre la diabla, la que sale perdida es usted, vieja tarada. Porque aquí la única que siempre la han tenido es precisamente ella. Ay, ya, por favor, ya no griten, ¿sí? Si te con la cabeza me va a estallar. ¿Me vio lo que provocó? Vieja fea. ¿Por qué no se bate una vez? Nos deja de fastidiar la vida a todos.